¡Hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola! Estamos aquí en BuSimulator 18. Venga, vamos a continuar con nuestra serie. Y me parece que mañana, día 13 de julio, o sea, bueno, hoy, realmente, porque este vídeo se va a publicar el 13 de junio, seguramente salga ya el juego, por las noticias que recuerdo. Creo que era el día 13, no me hagáis mucho caso, pero creo que es hoy, o sea, mañana, o sea, hoy. Hoy para vosotros, mañana para mí. Pues venga, vamos a continuar con la partida. A ver, tenemos que generar ingresos en una ruta con un conductor, que me parece que ya le habíamos asignado. Me parece que era esta, ¿no? Asignar conductores. Vale, pues vamos a la Melanie esta. Y con el Citaro K, este, este se lo voy a quitar. No, ya estaba asignada, vale, perdón, me he equivocado. Vale, pues ya está asignada. Y nosotros vamos a hacer la ruta Pomadas 2. Esta última que habíamos hecho. Transporte al menos 180 pasajeros. Vale, perfecto, pues nada, eso será, pues haciendo rutas y rutas y rutas. Pues venga, nosotros vamos a hacer esta, vamos a hacer esta ruta. Vamos a elegir el que habíamos comprado, el Setra, el S416LE. Venga, vamos a convencer viaje, a ver qué tal nos va con este autobús. Y a ver si nos hace bien el trabajo el otro. Quería, bueno, quería cambiar las opciones, pero me da que no me ha dejado. Se ha atontado un poco el juego, como visteis, normal. Vale, pues ya estamos. Presiona entrar para chatear. Pues no, no me interesa chatear. Más que nada porque no tengo con quién. Venga, vamos a abrir entonces. Este, no hay que desbloquear puertas, ¿no? Hostia, puerta del conductor. No, yo quiero esta. Puerta de entrada abierta. Eh, ¿me la puedes abrir? Por favor, por favor. No, no quiero chatear. Ya lo dije antes, que no quiero chatear. Eh, ¿por qué no me abre el autobús? Tío, ya estoy ahí pegado. Hay que desbloquear algo. Venga, que empezamos con los fails ya. Abrir la puerta del conductor. Que no quiero abrir la puerta del conductor. Quiero abrir esta puerta de aquí, del lateral. Eh, quiero abrirla. Quiero, I need, I need abrir. I need open the door. A ver, vamos a ver. A lo mejor es quisquilloso el autobús y tengo que darle una vuelta así corriendo. Eh, para que se me abra la puta puerta. No, pues no, no abre. No abre. Me voy a dar una vuelta. Antes en el 2016, aquí teníamos la oficina con el cafecito. ¿Os acordáis que molaba tomar el café mientras conducíamos? Pues nada, yo voy a hacerme una clase de running por mientras, ¿no? Vamos a... Vamos a hacer así una clase de running. A lo mejor es que el autobús no ha entendido muy bien todavía que quiero entrar. Hola, guaperas. ¿Quieres correrte conmigo? ¿No? Vale, pues guay. ¿Y qué es el cabrón que me hace grafitis sin...? Mira, parece como una olla, ¿no? ¡Hostias! ¡Sí, señor! ¡Guau! ¿Me ves? Mira, mira, mira. ¿Me ves? No me ves. ¿Me ves? No me ves. ¿Me ves? Aparte, como que parece Raiden de Mortal Kombat, ¿no? Le salen así como unos rayos ahí. Mira, mira. Una nieblilla y desapareces. Esto ni David Copperfield, chaval. Ni David Copperfield. ¿Quieres abrir la puerta de entrada abierta, por favor? Hola. Quiero entrar. Quiero entrar a... A mi vehículo. Por favor. Me deja usted entrar, que quiero probarlo. Por favor. La gente ha de estar esperando, tío. A ver, dejadme ir hasta... Casi, casi me apetece ir corriendo a la parada, tío. Y que se suban, ¿no? A mi lomo. Y llevarlos... Y llevarlos a caballito. A ver. A ver. What happened here in this moment? I don't understand. Mira, porque esto me funciona, tío. Interactuar. Le doy y me abre. Vengo aquí. Le doy aquí. ¿Eh? Y abre. Voy aquí. Le doy al botón. Y no abre. Hay que quitar seguros. Hay que quitar algo. No lo sé. Dejadme ir... Sí, señor. Mira, aquí. ¿Me veis? No me veis. ¿Me veis? Y no me veis. No me veis. ¿Ves? Ahora no me veis. No existe. Desea... Y claro, al no haber conductor, lógicamente no se abre la puerta. Tío, eh... Ahora, a ver. En serio. En serio. A ver. En serio. A ver. Camión azul. Sí. Rayas rojas. Ha de estar Spider-Man ahí arriba. ¿Por qué? Cojones. No me entra la pava al autobús. Guay. ¿Tengo que abrirla desde aquí? No. Desde el volante no la puedo abrir. Desde aquí tampoco. Le doy al acelerador. No pasa nada. ¿Tengo el volante conectado? Sí, ¿no? Sí. Bueno, eh... Fuera de coñas, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? What happened? Puerta de entrada abierta. No está abierta, no. No, no puedo entrar. No está abierta. No puedo estar abierta. No, salir del juego, ¿no? Restablecer o cancelar el viaje. A ver, vamos a cancelar el viaje. Sí. A ver. Vale, ruta pamada. El otro no me ha hecho nada, ¿no? Lógicamente. Esta ya la tengo asignada, ¿no? A Melaini. A Melaini. Melaini. A Melani. Vale. Esta. Esta es la que quiero hacer yo. ¿No? Vamos a asignarle esta, por ejemplo. Y comenzar viaje. A ver si así. No. Quiero el business. Este. Configuración de viaje. Apagado. ¿Qué es esto? Inicio rápido. A ver, voy a probarlo apagado. ¿Qué más? Vamos a ir de noche. A ver si así puedo entrar manualmente, ¿no? Se supone que si lo pones encendido ya y tal, ya empiezas... Hostias, mira, todo... Todo abierto como lo dejé. No. 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 Su puta madre. A ver, vamos a ver. Desea. Vamos a ver. Comencer viaje. El business. Vamos a poner encendido. A ver si... Ahora sí. Por favor, que ya van tres intentos. La gente se me está desesperando. Bien, estoy dentro del autobús. Bien, ahora solo tengo que averiguar cómo cojo... Hostia, qué guapo está, ¿no? A ver. Hostias, grandes cojones, chaval. Esto parece que me voy a ir a uno de estos super... Viajes largos, tío. Pues mira, mola. Me mola un huevo este autobús. Vale, me habéis dicho que lo de la radio el otro día no era que tenía que apagarla ni bajarla. Era mirar por el espejo. Que, por cierto, aquí no hay espejo. Y decirle ahí a la señorita, al caballero, por favor, ¿quiere apagar usted la puta música de mierda? Gracias. Vale, lo que no me gusta es que aparezco ya casi en la parada, tío. Esto no tiene chiste. Pues venga. Ya de arranque. Está encendido, ¿no? Supongo. Vale, y aquí las luces, ¿dónde están, tío? Que esto ya... Esto ya... Luces principales. Vale, en teoría están ahí. Vamos a quitar... A ver si puedo quitar el freno de mano. A poder ser, por favor. Que no le llego al freno de mano. Tío, no le llego al freno de mano. Pues nada, lo... Ah, ya estaba quitado, tío. Esto ya está listo para... No, listo para avanzar, no. Vale, pues lo ponemos en la D. Ahora sí. Venga. Intermitentes... Vale, 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 vale. Pues ya está, venga. Ahí está, venga. De sea, para. No te emociones. Hola, buenas. ¿Quieres tener un sencillo ordinario? Sencillo, ordinario, uno. O sea, tengo que dar 17 pavos. Me cago en tu puta madre. ¡No, no he dado de más! A ver, dos ordinarios. Día, ordinario. Vale, día, ordinario. Ya empezamos dando mal los cambios, tío. ¿Cómo me tocan los huevos? ¿Qué? Dos días, tío. Ahí está. Tanto te quejas. Vale. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Que aquí... Me quieren hacer tonto. Sí, 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 sí. Sí, hold on, sí. O sea, un autobús tan grande para tres pasajeros, chaval. Cerrado la puerta, bloquear. No, 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 no. Ahí está, ahí está bien. No se me ha metido a nadie, ¿verdad? Tío, pues no, no entiendo. ¿Por qué cojones no he podido antes? Hostia, este autobús mola, ¿eh? Me he intermitente puesto. Vámonos. Hostia, tiene unos espejos de mierda este autobús, ¿eh? No puedo ver hacia atrás. Cuidado, ahí, cuidado, ahí, cuidado, ahí. Cuidado aquí, cuidado aquí. Me dola, gazo. Me cago de dar de sea, tuerce el volante. Le cago de dar una hostia al micrófono. Vale, pues venga, vamos bien. Me gusta este autobús, ¿eh? Me gusta. Es grandecillo. No es como el... Como el Mercedes. Este mola más. Cuidado aquí, desea, cuidado aquí, desea, cuidado aquí, desea. Vale, pues eso. Me habéis dicho que lo de la música, pues tenía que haberle dicho a la pava... Vale, tenía que haber dicho a la pava que le bajara el volumen. Ya empezamos con los accidentes, tío. Señor, yo no tengo la culpa de que esté la ciudad en la basura. Hable con el alcalde y ya está. De manera de venirse a quejar a los conductores, chaval. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera hostia. Así, for free. Sí, venga, mira, el señor ya se va con una mala hostia, enfadado. Hola, hola. Hola, hey, 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 hey. Sí, vamos, sí, ya te la... What? Estás de puta. No queréis tocar los cojones. Venga, intermitentes. ¿Pusimos el intermitentes? Sí. Vale. Bueno, más o menos se ve, ¿eh? No puedo arrancar. ¿Por qué no puedo arrancar? ¿Por qué he puesto el freno de mano? ¿Por qué? No, puedo. ¿Por qué no puedo arrancar? What happened here? A veces siento que no estoy... A veces siento que estoy en un juego. Yo también. Qué casualidad. A ver, vamos a ver. What happened here in this moment to the place? ¿Usted quiere salir de ahí? Tu puta madre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Billetito. Hija puta. Ya, ya tocando los cojones. Voy a llegar tarde. Mira, ya llevo un minuto tarde por vuestra puta culpa. Me cago en la cona. Voy a cerrar la puerta de atrás, que estaba abierta. Ya voy tarde, tío. Me cago en la tía de los huevos. Venga, yo me meto. Yo me meto. Me da igual. No, mira, un segundo. Ya está. ¡Hala! Ya llego tarde. Tócate los cojones. Tío, me salió acento de donde sea, pero de Galicia no, ¿eh? Vale, cuidado de sea, 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 cuidado de sea. Esto me pasa a mí solo, tío. Es que llevo un autobús tan grande. No, tú no pares, ¿eh? ¿Estás viendo que lo estoy dando para atrás? Hijo de puta. Hola, mira. Me llega un correo de... un email de Facebook y me aparece aquí en mitad del juego. Sí, señor. Mira, ha tenido usted un accidente, pero ha colocado bien los intermitentes. Se lo vamos a dar por válido. Este autobús mola y seguramente lo vaya a usar para los viajes que tenga que salir de la ciudad, ¿no? Porque como que es más de... para salir. Este autobús tan grande en esta ciudad, tío, como que se me hace un poquito... un poquito así. Estoy viendo que estos frenos tienen un retardo del copón, ¿eh? Por eso así me estrello, tío. No es que... no es que... no es que tal. A ver, voy a bajar un momento. Vale, este... mira, tú por Dios. Para una vez que bajo, me quieren billetito. A ver, ¿qué quieres? Una semana... ordinario, ¿no? Uno. Aquí tiene. Y todavía le tengo que dar dos euros, chaval. Una semana mayor billete. Pues semana... mayor... uno. Venga, chuparla por ahí. Mira qué tetitas. Uh, uh, espérate. ¡Ey! Tetitas, ¿dónde vas? Tetitas. Bien, ¿tú? Sí, tú ya me lo habías enseñado. Hmm. Tendría... 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 tendría que haber alguna forma para detectarlos, tío. Porque pierdes más tiempo en... en hacer esto. Que después, claro, así... así se nos va el tiempo. Venga, vámonos. Vamos cagando, hostias. Hostia, me... ¿Por qué me ponía menos tal? Vamos a quitar el intermitente, que después pasa lo que pasa. Vale, ahora no tengo tiempo de llegada. Perfecto. Desea, desea... Vete frenando, vete frenando, vete frenando. ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, señor. Qué profesional Y me lo han dado por válido y todo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado ahí Mira Es una pena que salga ya el juego, tío Para mañana Hubiese aprovechado y subirlo más días Pero bueno, no pasa nada Tengo más juegos, así que Es lo que toca Vamos a poner en intermitentes Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito Ahí, mira, mira Perfección a la parca, tío Qué perfección, buena parada La de verga, la de polla Que me acaba de pasar Eh... Eh... Hola Ya hemos llegado, ¿eh? Mira, por aquí Se baja por aquí Por aquí, aquí, ¿me veis? ¡Eh! Hola Por aquí Mira, así como salgo yo, mira Así triunfante Corriendo Venga, me voy para mi casa, señores Hasta luego Esta no es la puerta Tal, así es como se baja de un autobús ¿Queréis bajar, por favor? Porque es la última Es aquí, ¿no? Vale Eh... Llamadme imbécil y llamadme lo que queráis Pero me acabo de dar cuenta que aquí no es Vale, 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 vale Vale, vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado No se ha bajado ni Cristo, tío Ni ha subido nadie, ¿no? Según yo Según yo Esa era una parada, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Pero bueno No pasa nada No se ha subido nadie No ha... Bajado nadie Vale, ahora en teoría Eh... Esta es la última parada, ¿no? Por lo que estoy viendo ahí en el GPS Si ya sé que mi inglés es cojón Eh... Mira este, mira ¡Miquelwin! ¡Tu puta madre! Luego La culpa es de Desea Es que la culpa la tengo que tener Yo A yo A yo ¡Tengo miedo! ¡Desea que es aquí! ¡Frena, frena! ¡Tengo miedo! Están diciendo todos los pasajeros Ya, daba por culo Tiempo perfecto ¡Ah! Que hay más parada ¡Espera! Vale, vale Ya lo voy pillando Ya lo voy pillando, tío Y eso que todavía lo jugué hace cuatro días Eh... Ordinario Ordinario Semana, vale Semana, ordinario Uno, ¿no? Venga, dos euros Venga, pasando Carcamán Mira qué pezoncito estoy viendo ahí Sencillo, ordinario Sencillo Ordinario como yo Que soy un ordinario Que me habéis dicho que soy un Un impresentable Otros pezoncitos Pezoncitos Pezoncito Eh, 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 eh Yo quiero Quiero billetes Dame billetes Así, ya Mira, ya por inercia, tío Para ahorrar tiempo No hay nadie por aquí Tú 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 Vale Vale, me está saliendo todo Estoy quedando Súper mal Voy a quedar como el desconfiado Tío Del puto juego Venga, intermitente Intermitente Intermitente, por favor Venga, vamos Menos veinticinco segundos Menos veintiséis No entiendo eso del Menos, menos tal Siempre me dice que llegó a tiempo Vale, tengo treinta segundos Para llegar Cuidado, cuidado, cuidado Que frena Vale, me lo ha dado por bueno Perfecto Intermitente Sea aquí Cuidado con el charco No vayas a mojar ahí a Vale, iba a sonar mal, ¿no? Mojar a las pavas En fin Vale, ese pic que acabo de escuchar Es de parada solicitada, ¿no? Porque en el vídeo anterior había dicho Que me habían pitado un vehículo Es que te arranco la cabeza Hijo de puta Frena, desea, un poquito más ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha bajado todo, Kiski Alguien dejó caer basura Me cago Me cago ¡Eh! ¡Eh! ¡Coge la basura! ¡Coge la basura! ¡Tú! ¡O tú! ¡O tú! ¡Tú tienes pinta! Mira ¡Ey, nica! ¡Vete a recoger la basura! ¡Hostia, qué guapo se ve, ¿no? Así con el intermitente apuesto y todo, tío Mola No he podido pasar Vale, vamos a ver ¿Dónde está la basura? ¿Quién estaba sentado aquí? Después lo veré Cuando renderice el vídeo Voy a ver quién estaba sentado ahí ¡Oh, puta! Bueno, venga, cerramos puertas Intermitentes para allá No sé para qué pongo el intermitente Si tengo que entrar ahora mismo ahí O sea, no lo entiendo, tío Vale, desea Cuidado, ¿eh? Este autobús es un poquito más grande Así que vamos a calcular bien la entrada No sé exactamente en qué cochera tengo que meterlo Pero lo voy a meter aquí, en este En este, así En este que es así, medio estrechito Putos espejos de mierda, no se ve Ahora, el problema de haberlo hecho... ¡Uf! Frena esa Vamos a ponerlo en la N, a poder ser En neutral Vale, vamos a parar entonces Llave del arranque ¿Dónde está? ¿Where is it? Ahí Vale, perfecto En teoría, en teoría está Venga, apagamos las luces Vamos a abrir la puertilla Que al final No sé Bueno, todavía creo que me faltan luces por apagar, ¿no? Solo que aquí las entienden en tu casa a la hora de cenar A ver si por inercia Imagino que serán estas Correcto ¿No? Pueden ser estas Cabina Pues yo las veo encendidas igual No sé tú Pero yo No dejo de... Bueno, cállate Deseo que te van a meter un strike Rampa No me hace falta Alternar motor Bocina No sé Dónde se apaga Suena de mano Vamos a ponerlo De hecho Pues no sé Si están encendidas o apagadas Pero me las suda Da igual Puertas cerradas Imagino Las dos Correcto Vale ¿Ves? Y aquí se abre, tío ¿Visteis cómo me acaba de cerrar la puerta? Colisión Mil Hostia Pues a lo tonto, a lo tonto Casi me llevo cinco estrellas Quitando dos colisiones Que he tenido ahí de nada Vale Pues aceptamos Vale Aquí parece que no lo hemos hecho tan bien Como otras veces Pero bueno Vale Pues sí Mira Me la han dado por buena Perfecto Pues nada Hay que transportar 180 pasajeros O sea que esto va a tener Pa' tiempo Y pa' rato Así que nada chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao Chao